¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Amy Rubén y esto es Un Noticiero Consentido. Estamos a 18 de agosto del año 2015. Vamos con los acontecimientos de esta semana. El primer acontecimiento, en una columna, el periodista Carlos Loret de Mola, que siempre está muy bien informado, nos dijo, nos informó, que hay un periódico presidencial. O sea, en los pinos y en los altos mandos, o sea, no, no, no pedorrón la cosa, o sea, en los altos mandos del gobierno hay un periódico que anda circulando, editado por la misma gente del gobierno, donde todos son flores al presidente y todos se caen muy bien y todo el gobierno está trabajando por los mexicanos. Pues resulta que el argumento es para que no se nos decaigan, para que estos muchachos no estén tristes y no vayan a pensar con tanto ataque y crítica que viene del exterior, las redes sociales y los medios de comunicación, pues hacemos nuestro propio periódico para que la gente esté motivada. Pues resulta que les va muy bien, ahí se explican muchas cosas. Cuando un funcionario sale a decir una tontería que, no, si está muy poca madre, está peor en otros países, pues quizás porque en la mañana se chutaron el periódico del presidente. En otra noticia, este partido noble, dedicado a cuidar animales y cuidar la ecología, además de comprar elecciones, pues el Partido Verde Ecologista de México lo perdonaron. En el Instituto Nacional Electoral, pues dijeron que no, que no es para tanto, que sí son bien lacras, que sí son bien corruptos, que sí les gusta comprar elecciones, pero que no, no, sus faltas no son tan graves como para quitarles el registro. Quedó en multas y todas se las disminuyeron. Bueno, pues el INE ya sabemos para quién trabaja, entonces el Partido Verde son unas blancas palomitas y debemos agradecerles todo lo que hacen por nuestro país, sobre todo los cirqueros. La tercera noticia de esta semana. Pues el PRD está hecho calabaza, literalmente. Y pues no hay quien lo salve, no hay quien lo rescate, quieren voces nuevas. Los chuchos ya no dieron el ancho, gracias a Dios, y ahora quieren meter a alguien joven. El que suena, el que está puestísimo y dice, este es mi momento, es el señor Ríos Pita. El senador Ríos Pita, el jaguar, el guerrerense, aquel que se tuvo que abrir, hacer abrigos para la gobernatura de Guerrero después del caso de Iguala, pues ahora dicen, no, pues no soy gobernador, pero pues qué tal el PRD, que está bien jodido. En fin, está puestísimo el señor y bueno, es una cara nueva, es una cara joven. Los que lo conocen y los que saben de política, pues dicen que es un buen elemento, que sería atractivo para el partido de la revolución democrática. Una noticia añeja, que es la guardería ABC, la tragedia de los niños, pues que se quemaron por desgracia, sigue dando de qué hablar a seis años de la tragedia. Resulta que ahora la PGR, pues dice, no vamos a ir contra los gobernantes, contra los del IMSS, contra los presidentes, bueno, contra los municipales, contra los del gobierno estatal, no. Vamos a ir por los empleados y vamos a ir por los encargados y todos los que trabajaban en la guardería. No bueno. Seis años después, los principales responsables, que son los que permitieron este tipo de cosas, operaran este tipo de guarderías, pues resulta que no. El problema es de los empleados. Triste por la PGR, triste que seis años después sigamos en esto. Realmente yo no creo que sea un delito grave como tal el hecho de su irresponsabilidad. Realmente está en todas las instituciones y tuvieron la mala suerte. Pero sí, los menos responsables son los empleados. Incluso empleados que salvaron bebés, ahora los quieren castigar. El domingo fueron las elecciones del Partido Acción Nacional, donde el señor Anaya y el señor Javier Corral se dieron con todo para ganar la presidencia del partido. Y como era esperado, con nada más y nada menos que un 19% de los votos, Javier Corral no va a ser presidente del Partido Acción Nacional. El señor Ricardo Anaya tomará el puesto y ya salió con sus argumentos. Órale, órale, écheme los éch. Yo soy bien anticorrupción. Va a viajar en vuelos comerciales, va a atacar la corrupción. No sé qué tanto va a ser el señor. Bueno, pues eso es lo menos que esperamos del líder de un partido que se dice anticorrupción. Vamos a ver si lo cumple. Ahora, el señor Ricardo Anaya pues no es tanto sangre nueva. Eso de los moches, cuando era el alfil de Gustavo Madero, pues nadie se lo olvida. Vamos a ver qué hace el señor Ricardo Anaya con el PAN. El PAN es otro partido que necesita ayuda por el amor de Dios. En fin, en la siguiente noticia del otro partido que nos falta mencionar es el PRI. En un hecho sin precedentes, el Partido Revolucionario Institucional eligieron, se registraron por la mañana los contendientes para la presidencia que ya les había platicado la semana pasada, Karolina Monroy y liderada por Manlio Fabio Beltrones, el dinosaurio de Sonora. Entonces, dice este cuate, pues ya, nos registramos, ¿qué van a ver? Nadie se presentó. ¿Ustedes pueden creerlo? Fueron los únicos valientes que quieren dirigir al PRI. Nada tiene que ver con la decisión del presidente, yo creo. Si no, pues ya ganaron. Ya, o sea, en la tarde ya. Oye, pues no se inscribió nada más. Pásenle a recoger su acta. Ya son electos, ya fueron electos, presidente y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional. Esto solo pasa en el PRI, en un partido transparente, donde son tan unidos que nadie quiere hacerles competencia. El día de ayer, Joaquín López Dórica se le ocurrió organizar un debate. Como por qué no fue Jesús Ortega, el chucho mayor, contra Javier Lozano, el calderonista que ya, como que ya le está pensando mayor, pues se enfrentaron para debatir la reforma fiscal que ya tiene alrededor de año y medio. En la cual el PRD apoyó y el PAN no quiso apoyar porque no estaba en el Pacto por México. No, bueno, le dieron una arrastrada a Jesús Ortega que uno dice, no manches, prepárate por favor. Entonces, se dijeron de todo, resulta que una cátedra de economía por parte del señor Lozano, como ha crecido la informalidad, ha crecido el desempleo, hay más pobres, el gasto está mal hecho y se gasta poco. O sea, mal y de malas. Cobraron más impuestos y no lo saben utilizar. A lo que viene, viene como gente de izquierda, de izquierda mexicana, no de izquierda, digamos, global. Jesús Ortega nos salió con que estamos defendiendo a los más ricos, al 1% de la población que acapara, que puta madre, que se aboraza con el 25% de la riqueza nacional, porque para él ganar 42 mil pesos es ser millonario. En fin, así estuvo el debate, véanlo, chequenlo, ahí está en mi timeline y pueden darse una buena divertida. No lo vean completo porque realmente es lo mismo y es triste que el jefe de jefes de una de las principales fuerzas políticas del país no sepa ni madre de economía. También el día de ayer le escribieron, le mandaron, intelectuales, ya saben, los intelectuales, los que están preocupados, periodistas, actrices, actores, comunicadores, le mandaron una carta a Peña Nieto. Diciéndole que, por favor, cortaran la censura a balazos. Que están las agresiones que está habiendo contra comunicadores y periodistas, que no es nada nuevo, pero a raíz del asesinato de Rubén Espinosa, que aún no se comprueba absolutamente ningún vínculo con su profesión, pues están preocupados. Y, fiel a su costumbre, la presidencia de la república no pudo dejar de contestar, porque, pues están al pendiente de lo que la sociedad, sobre todo los intelectuales, quieren. Entonces, les dijo, ah, sí, lo tomaremos en cuenta. Y no crean que el presidente, no, no crean que un secretario, no, no, un subsecretario. Un subsecretario es de una dependencia, dependiente, valga la redundancia, de gobernación, de derechos humanos. No salió nada importante a dar la cara a estos intelectuales, y simplemente le dijeron, ah, sí, no, gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Chido, bye. Por último, la sección 22 sigue coqueteando con AMLO y sigue coqueteando con las clases. Resulta que van a iniciar el ciclo escolar antes de lo planeado, o sea, estos cuates andan. No, pues, este, no vayas, no, somos tan comprometidos con la educación de los oaxaqueños. No, vamos a iniciar días antes el ciclo escolar, porque hay mucho trabajo que hacer por la niñez. Eso dicen los de la sección 22. También, Martí Batres está diciendo que los están apoyando y que están a favor de, Martí Batres, el lugarteniente de AMLO, que los están apoyando por la educación y por la niñez. No, bueno, con esta sección 22 y con estos políticos en México, yo no sé por qué estamos tan mal, porque no les hemos dejado llegar a la presidencia. Bendito sea el señor. En fin, eso es las noticias de la semana. Su noticia chusca, que les voy a dar esta semana, es nada más y nada menos que un PRIista. Van a decir que soy antipri, ya me lo han dicho, pero sí, 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 pero no tiene nada que ver. Ellos solitos se ponen el secretario del PRI en Matamoros. Andaba ahí en el puente internacional, dicen, no, pues vamos a cruzarnos la frontera, creo que por ahí está Macallan. Y la cola. Se le hizo fácil, como la semana pasada, la cola. De gente, no, 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 no dije cola, la cola, no vayan a pensar mal. Formados para cruzar al otro lado, caminando, a pie, a patín. Se le hizo muy fácil, muy sencillo y muy gracioso, cómico, musical, poner un tuit. Sufran perros, pero querían ir a Estados Unidos. No, bueno, este cuate no se dio cuenta de que era secretario del PRI, que trabajaba en un partido político, o simplemente le valió madre. Y sufran perros. Vamos a las frases de esta semana, para que no las extrañen. La primera. No le insistiré a AMLO. Su respuesta fue grosera. Muy digno Silvano Aureoles. El gobernador electo del estado de Michoacán, fue ahí y buscó. AMLO, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a gobernar juntos, no? Porque esto es un paquetote. Y el otro le dijo, pues, ni el papá. Así que Silvano Aureoles se ofendió, dijo, no, no te voy a insistir, fuiste muy grosero. Oye, pues es que, ¿para qué te andas pidiendo chichis y no necesitas, señor Silvano? Pues si ya eres gobernador electo, ¿qué andas? Andas cortejando al peje, ¿no? Todo esto me suena, apesta y huele a que el PRD ya se dio cuenta que necesita morena. Morena se está haciendo la digna. La morena se está haciendo la digna. Pero, finalmente, la morena va a necesitar al PRD. Y ahí los voy a ver del brazo en el 2018, ¿no? Vamos a ver qué sucede. La segunda frase de la SEMP. Esta también es digna, digna de fusilar a la gente. Apoyar a Uber es traicionar a la patria. El secretario de los taxistas unidos del Distrito Federal. No, bueno, apoyar a Uber es traicionar a la patria. ¿Cuántos de ustedes han sido traidores a la patria por utilizar y apoyar a Uber? Esto está canijo, ¿no? ¿Cuántos traidores, o sea, cuántos no morirían? Digo, yo no lo he utilizado. No morirían de espaldas, vendados de ojos, fusilados por apoyar a Uber. Digo, este señor es un retrograda. No podemos decir nada. Los taxistas están portando como retrogradas. Y lo peor de todo es que ni siquiera son los taxistas. Lo peor es que es la gente que los manipula. La última frase de la semana. Los chuchos deben hacerse a un lado. Ríos Peter. Ya, o sea, ese güey dijo, bueno, papás, ya fue, se les acabó su PRD, se les acabó su Navidad y abrigos. Quiere ser presidente del partido, quiere abrir a los chuchos. Y tiene razón, los chuchos ya dieron todo lo que podían dar, si es que dieron algo. Le toca a otra persona seguir perdiendo con el PRD. Eso es todo, señores. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Einer Aguilar, Einer Rubén en Twitter, Política Ficción en Twitter. Ya saben, suscríbanse, compartan, ayuden a esta causa, que es mi causa. Y la choro de la semana es los sueños. Los sueños son como un ferrocarril, señores. Tardan en despegar, tardan en arrancar. Hay que ser pacientes. Pero una vez encarredados, nadie ni nada los detiene. Muchas gracias. Ya saben, eso es todo. Hasta luego.